Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK, como podéis ver estamos de nuevo en Shandalar, uno de nuestros planos favoritos, uno de nuestros juegos favoritos de Magic, bueno, para mí es el favorito, realmente es el mejor juego de Magic que se ha hecho jamás, un juego de rol y Magic a la vez, ojalá lo volviesen a lanzar actualizado, sería la caña, un mundo completo como podéis ver aquí en el mapa, etc, etc, y estamos simplemente farmeando, este vídeo va a ser de farmeo. A ver, nos dice aquí que si vamos al sur, al Crack Hall, pagando 600 de oro, nos dan 5, bueno, hace que los magos enemigos, para ganar el juego, para que yo pierda, necesitan dominar, conquistar 5 ciudades distintas, entonces, vamos a ver dónde está Crack Hall, ¿vale? Dice que está hacia el sur, y yo creo que vamos a ir hacia ese Crack Hall, ¿dónde lo tenemos? No lo veo ahora mismo, si lo entiendo, ah, si está aquí mismo, está cerca, vamos a ir a Crack Hall, vamos a pagar 600 de oro, vamos a pasar, no por el castillo verde, porque ya nos partieron la cara ahí la última vez que estuvimos, y no me apetece, vamos a pagar 40, mira, no hay mineral disc, pero vamos a pagar 40 de oro, y a pillar esto antes de nada, para no perder demasiado tiempo, ya sabéis que muchas veces me estoy saltando, si me dejan, si me dejan me salto el combate para ahorrar tiempo y que los vídeos no se hagan muy largos, uh, esta mano es malísima, es decir, es que no hacemos nada con esta mano. Me he equivocado porque tendría que haber hecho Strip Mine a su pantano. Vamos a gastar el Paralizar en esto, que luego nos va a molestar bastante, él solo tiene 6 vidas, o sea, lo más probable es que ganemos la partida. Vale, menos mal que no ha jugado nada, Strip Mine, ¿cuánto maná? Quizás llevamos demasiadas tierras. Voy a jugar el Mox, no vaya a ser que tenga algún quitacartas. La Ritual, Jade Estatua, vale, no la podemos matar con Terror, y es un 3-1, pero se regenera, uff. Problemas, problemas porque no tenemos nada. Nos está acá en el 3-1, nos baja a 9, a ver si robamos algo, 1-1, todos sus bichos se regeneran, y nosotros solo robamos tierras. Es que el Suffler del Sándala está roto, no sé si lo sabíais. Madre mía, más bichos. Hemos perdido esta partida. Hemos empezado genial, y hemos perdido una factoría de Mirra, no, ¿qué perdemos? Un soldado yotiano. Pues creo que no es tan grave, ¿no? Creo que nos podemos permitir perder un soldado yotiano. Qué rabia, ¿eh? Vamos a entrar en estos sitios que dan cosas aleatorias. Y se agradecen. ¡Oh! Vamos a enfrentarnos. Duel de Creators, porque en el vídeo anterior me equivoqué y pinché al revés. Estas dos cartas son buenísimas. Ojo, con la librería de Exendria... Solo con esa carta podéis ganar partidas enteras. Nosotros no nos jugamos nada, y empezamos con un Rey Suleiman, que por dos es un 1-1, que lo giramos y destruye un Jhin o un Efrit. Pues hay unos cuantos Jhin y Efrits. Pues esto pinta bastante bien. Tenemos dos petatierras en mano ahora mismo. Voy a jugar Pantano, Shing Hole, a su isla, para tener un poquito de mana para el siguiente turno. Y ahora haremos, pues, posiblemente la Strip Mine a su montaña. Vamos a ver si conseguimos... A veces algunas partidas se ganan simplemente con... Completar unas poquitas tierras al oponente al principio y las ganas directamente. Así que vamos a ver si eso funciona. Le quedaban más tierras. Ahora sí, vamos a jugar la Factoria de Misra. La vamos a dejar por aquí a... Que no se nos olvide activarla. ¡Ay, no he atacado! Me he equivocado. He pasado la pérdida sin atacar. Vale, pues a él parece que no se le acaban las tierras. ¡Uh! ¡Un Rubí! Ataca únicamente con el King Suleiman. Mox Rubí lo vamos a jugar. Y vamos a jugar también la Catapulta esta. La Factoria de Misra la colocamos por aquí para que no moleste. Y la Catapulta hace un daño a una criatura con volar. Bueno, girándola. No es muy buena, la verdad. Esa Catapulta la quiero quitar ya. Por cierto, el mazo azul-rojo lleva Jeans y Efris. ¡Hola! ¡Un hechicero pródigo! ¡Qué pena que vaya a morir! Activamos la Factoria de Misra con eso en la pila. La voy a activar pagando el maná rojo que no lo necesitamos para nada. Y atacamos con todo. Vale, pues lo tenemos a 6. Que nos llevamos a una Libra de Alexandria. Vamos a meter el mazo de cabeza, ¿eh? Como no ganamos este turno, y no creo que nos pueda matar el vampiro de Senjir, tenemos 3 y 2, 5 y unos 6 y unos 7. ¡Ah! ¡Nos da para todo! Vamos a activar la Factoria de Misra, entonces. Con el maná rojo. ¡Perfecto! Atacamos con todo. Si llevase blanco, me podría temer que nos hiciese una Ira de Dios, pero al no tener maná blanco, no tiene Ira de Dios. Es el único efecto de destrucción masiva que había en este juego. ¿Vale? Un 2-2, que al final del turno, siempre que haya hecho daño, le pones un contador más uno más uno. Es un Fungusaurio, ¿vale? Es que el dibujo me había confundido. Vamos a activar esto. Aunque bueno, está completamente girado. No haría falta ni que perdiésemos el tiempo, la verdad. Atacamos con todo. Es un bloqueo... Bueno, es un bloqueo. Vale, el mago rojo está atacando... Vale, envía un Troll Shaman, un Shaman Troll, para atacar Windlass Glade. Ahora iremos para allá, tranquilos. ¿Dónde estábamos yendo? Por cierto, estábamos yendo... Primero queríamos llegar a Crackhall, que está justo debajo, así que vamos para allá. ¿Por qué no me deja pagar? Se está volviendo un rollo este farmeo. Venga, va. Pues... Mana Negro. No tenemos de ritual. Qué mala suerte. Tenemos 4, ¿eh? Vamos a hacerlo de siempre. Él tiene 18 vidas, ¿eh? Vamos a ir a por su tierra, porque si le pillamos sin tierras o con pocas, quizás podríamos ganar la partida de esa manera tan tonta. Creo que me voy a gastar el Mana ahora, en la Momia Ciclopea, para aprovechar mejor el Mana que tenemos disponible. El siguiente turno... Vale. Uf, un oso. A lo mejor que le podamos tirar un Terror. Creo que merece la pena quitarnos este oso del medio ahora y atacar con la Momia. El siguiente turno, si lo vamos a tirar, tenemos para el Vampiro de Senjir. A ver... Otro oso. Pues... Creo que vamos a atacar. Nos va a bloquear. Crecimiento gigante. Eso sí que no me lo esperaba. Bueno, no pasa nada. Porque, bueno... Hemos perdido dos cartas y es no. Más X, más X, donde X es el número de bosques que controlas redondeado hacia abajo. No está mal. Tenemos dos dibujos distintos o es que nos ha cambiado el dibujo. A ver, la buena noticia es que podemos chumbloquear al oso. Voy a no bloquear este turno. Y el siguiente turno sí, lo vamos a bloquear, lógicamente. Vale, un 2-2 que eliges un tipo de criatura aleatoria y destruir un tipo de criatura girándolo y pagando dos verdes. Ojo. Y una Speed Enough. Buah, vamos a perder esta partida. Salvo que robemos un Paralizar. Vale. Este Paralizar nos ha salvado la vida. Vamos. No, pero puede pagar cuatro verdes. Ah, pero entonces no puede pagar dos verdes para el Aswan y matarnos... ¿Cómo, cómo? Espérate, espérate. ¿Está cazando riders? Es un segundo, un segundo. Es que... Ya he hecho el hechizo. Es que no me había dado cuenta. Ha elegido su propia criatura. O sea, si activase el Aswan Jaguar mataría sus propios... Ah, no, ¿los riders? ¿Cuáles son los riders? ¿Por qué ha elegido riders? ¿Pero qué riders? Si no, ninguna criatura que sea de tipo rider. Bueno, no sé qué ha hecho. A ver, paga cuatro. Ataca con todo. No vamos a hacer nada, pero vamos a... bloquear aquí. Y si hay un milagro, a lo mejor hasta podemos llegar a ganar esta partida. Pero necesitamos el milagro. Vale, hay que pagar este mana para que no nos haga un daño extra el Aspid de Naf. Vale, pagado está. Factoría de Misra. Vamos a hacer trampa como en la partida anterior. Voy a parar la prioridad en su mantenimiento para activar la factoría de Misra. Él va a pagar cuatro para enderezar el oso. Activar la factoría de Misra. Y a lo mejor se achanta y no ataca con todo. Vamos a ver si estoy en lo cierto. Pues no, no se ha achantado. Vale. ¿Y qué perdemos? Perdemos un Dark Ritual. Pues perdido está. Anda. ¿Qué carta buscas? Pues me gustaría un Dark Ritual, por favor. ¿Sabéis qué es lo que nos falta? Nos faltan los espectros hipnóticos. Voy a pedir un espectro hipnótico. Ah, bueno, cuesta un amuleto. Un amuleto cualquiera. Tenemos cuatro amuletos en total. Es que me gustaría un espectro hipnótico. Hypnotic Spectre. A ver. Y pide dos amuletos. Vamos a pillarlo. Y de hecho podemos pillar otro. Dámelo. Y de hecho nos sobra un amuleto para el ritual. Venga, va. Hoy vamos a tirar la casa por la ventana. Gastamos todos estos. Y arreglado está. Ya no tenemos más amuletos. Pero ha estado genial. Vamos a cambiar el mazo. Venga, va. Vamos a... Meter el Dark Ritual que hemos perdido. Los dos espectros hipnóticos. La Libra de Falexandría. Vamos a quitar... Ojo, no sé. Ya tenemos demasiadas... Esto es Lord of Atlantis. ¿Por qué hace aquí? 43 cartas. Llevamos demasiadas tierras. 3 y 2. 5, 17, 18, 19 tierras. No quiero llevar pocos pantanos. Pero creo que podemos quitar al menos un pantano más. Y vamos a quitar la Grape Shot Catapult de esta que es muy mala. Vale, lo demás está bien. Unholy Strength. Llevamos dos. Quizás tampoco son muy buenos. No sé, Raiders me valen. Frozen Shade. Es mala. Vamos a quitar la Frozen Shade. Vamos a dejarlo como está. Vale, estamos en una ciudad pequeña. De acuerdo. Compramos cartas. A ver, nada. Una misión que nos da 3 amuletos blancos. Y hay que vencer al Lord of Fate. Vale, perfecto. Estamos yendo, por cierto, aquí a Crash Hall. Así que nos viene todo perfecto. Lo tenemos todo controlado. No vamos a vender nada, como digo. Vale, perfecto. Vamos a Crash Hall lo primero de todo. Tenemos mil de oro, así que nos llega para todo. Esto es Crash Hall, creo. Y tenemos que derrotar al Lord of Fate, al Señor del Destino, ¿no? Que no es ese elfo, porque eso es un elfo a caballo. Vale, nada interesante. Es una ciudad pequeña o grande, es una ciudad grande, así que podemos vender cosas. El Conservador, esto no hace nada. El Coral Helm no hace nada. La Frozen Shade no hace nada. Esto no hace nada. Los Falantis los vamos a guardar por los Loles. Esto lo vamos a vender. Vamos a guardar el Neem Neural Disp, por si en algún futuro... O sea, las cartas que sean muy buenas y difíciles de conseguir, si las vamos a guardar. Vale, ahora cuando salgamos nos dejan comprar ese hechizo. Podemos pagar 600 de oro para que a los magos les cueste 5 mana taps. Vamos a pagarlo. Y además estoy coleccionando los hechizos, así que... Vale, y a ver si encontramos al Lord of Fate ese. Vamos a entrar aquí. Que está acechando la aldea en la que acabamos de estar. Será este señor que va a caballo y que tiene una pinta muy chunga. Vamos a enfrentarnos a él. Nos jugamos otra vez otro Da Ritual. A ver. Ojo. Tenemos la Libraria. O sea, no puedes no salir con una Libraria de Alexandria. Robas una... O sea, puedes girarla. Da un mana en color, ¿vale? Es una tierra que da un mana en color. Pero si tienes 7 cartas en mano... Puedes girarla para robar carta. O sea, que es absurdo. Y ahora podemos jugar... Tierra... Creo que voy a jugar Pantano. Porque no voy a jugar la Mirra... O sea, no voy a pegar el turno siguiente con la Mirra Factory. Esta ventaja de cartas es absurda. Vale, por cierto. Tenemos 7 cartas en mano. La verdad es que da un poco igual como hagamos el orden. Voy a... Vamos a robar la carta del turno. Da Ritual. Justo lo que quería ver. Vamos a jugar ahora sí la Mirra Factory porque vamos a tener mana de sobra. Vamos a robar carta con la Libraria de Alexandria. Y podemos hacer... Da Ritual. Espectro hipnótico, por ejemplo. O simplemente jugar los Earth Riders. También está bien jugar los Earth Riders. O la... No, la misma ciclope ahora mismo no es buena porque él tiene un 1-3. Blanco, negro. Es posible que tenga bastante Removial. Sobre todo que tenga espadas en guadañas con el blanco. Le voy a baitear con los Earth Riders. Las espadas en guadañas. Y luego jugamos el espectro hipnótico. No atacado con el hombre de bronce. No tendrá Removial seguramente porque lo habría jugado. Vale, pues Pantano. Robamos con la Libraria. ¿Cuántas cartas extras hemos robado ya esta partida? Y acabamos de empezar prácticamente. Creo que me voy a gastar el ritual para tener más mana este turno y hacer un poco de todo. Pero antes de ello, vamos a atacar solamente con los Earth Riders. Va a bloquear, supongo. Vale. Es que si no, nos hacen dos daños si no atacamos con ellos, ¿vale? Voy a sacar mana. Tiene un solo mana blanco, ¿eh? Se lo vamos a romper. Perfecto, 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 perfecto. Sinkhole, almana blanco. Espectro hipnótico. Perfecto. Y a partir de ahora, vale, decido atacar. No sé si bloquear, ¿eh? Me está dando un poquito de mal rollo. Me acabo de dar cuenta de que he gastado demasiados hechizos el turno anterior y ahora no podemos robar con la Libraria. Me he dado cuenta ahora. Vamos a bloquear. No creo que haya sorpresas. Tiene que pagar uno para enderezar a este bicho. Este bicho no se endereza, pero puede pagar uno para enderezarlo. Vale, tenemos seis cartas en mano. Podría no jugar nada este turno para volver a robar carta extra el siguiente. Es que ha sido un pequeño fallo que, me doy cuenta, no estoy acostumbrado a jugar con la Libraria de Alexandria, ¿sabes? O sea, es una carta muy buena. O podemos gastar todo y ya tirar para adelante, ¿no? Que también es otra opción. Creo que vamos a elegir la opción de ir para adelante. Vamos a activar la factoría de Mirra. Pagamos un mana en coloro con la esta. Atacamos con todo. La ventaja de cartas obtenida es bestial en esta partida por las que hemos... A ver. Ah, se descarta eso, vale, aleatoriamente. Es que no sabía qué estaba pasando. Venga, como he dicho, ya tiramos para adelante. Tenemos tres de mana, pues yo no un nefrit. Paga uno para enderezar el hombre de bronce. No hacemos nada en el mantenimiento. Sí pagamos. Jugamos tierra. Activamos la factoría de Mirra. Con la Libraria, que de la Libraria no la vamos a usar. Y atacamos con todo. La ventaja de cartas bestial que hemos obtenido gracias a la Libraria de la Faxandria y el espectro hipnótico aquí ya cuando el juego empieza a morar. Cuando tienes un mazo así, de este estilo, decente... Se descarta eso aleatoriamente, vale. Me asusta por un momento. Y jugamos la Mami de Cicloca. Le quedan siete vidas, así que lo más probable es que esta partida haya mejorado. La Pestilencia. Vale, pero llega tarde esa Pestilencia. Esa Pestilencia llega tarde, porque aunque la active el siguiente turno... Si la activa el siguiente turno, se muere porque le quedan solamente siete vidas. Es más, el ataque que hacemos ahora se muere. De hecho, se muere, haga lo que haga, ¿no? Activamos la factoría de Mirra con la Libraria. Atacamos con todo. Botón de atacar con todo, por favor. Que saquen un nuevo parche para el Sandalar. ¡Guau! ¡Guau! Una Bayou... La pista me da igual, ya digo que ya acabaremos encontrando las mazmorras. Podemos salvar la ciudad. Volvemos a ella. Y nos dan tres amuletos blancos. Toma ya, es buenísimo eso, ¿eh? Vale, ¿qué tenemos que hacer ahora? Vale, Windlass Glade está siendo atacado. Podemos ir allí gastando un amuleto blanco, precisamente. Tenemos que estar fuera de la ciudad. Por el Troll Shaman. Perfecto, pero vamos a por él. Ha sido rápido, ¿eh? Cuando tienes ya... Buah, estamos en un punto de la partida. ¿Sale él? No, empezamos nosotros otra vez. Qué pera. Vamos a ir de Libraria o Falesandria, igual que la partida anterior. Gana una vida pagando uno siempre que juega un hechizo negro a alguien. Hombre, la verdad es que nosotros jugamos mal a negro, pero hechizos negros, quiero decir. Aquí robad siempre, siempre. ¿Podemos jugar la... La factoría de Mirra? La factoría de Mirra, gracias. Qué majete. Cuando he visto la streammine digo, ojo, ya no se ha roto eso. Y podemos hacer ritual. Ritual vampiro de Senjir. Bajaríamos a cinco cartas. No nos interesa. Pero tenemos ocho, nos vamos a tener que descartar. Eso sí que está claro. Pues no descartaremos. Nos sobran pantanos, así que un pantano. Ahí no podemos. No podemos. Pensaba que ya teníamos siete, ¿no? Todavía no. Ahora. Drawer card. Spectro hipnótico. Esto sí. Ritual... Hipnótico. Creo que ha pagado uno de vida, ¿verdad? Las dos veces, sí. Ha pagado dos. Ha pagado dos de mana, perdón. Para ganar dos de vida. Otra streammine. Pero ¿de qué vas? Menos mal. Tenemos siete cartas en mano. Robamos con la librarie. Esto es un cachondeo. No nos va a romper la librarie. Jugamos tierra de turno. A ver, podríamos... Uh. Vamos a gastar esto. Se descarta un Hildaian, un gigante de la corona. Y estos son dos dos que se regenera por rojo. Vale, no voy a jugar nada más. Aunque yo creo que el siguiente turno va a ser el momento... A ver si no nos rompe la tierra. Yo creo que nos la va a romper. ¿No? Juega otro troll dude then. Perfecto. Yo creo que es el momento de... De gastar la mano entera, quizás. Creo que vamos a gastar la mano entera. Le vamos a gastar todo. Ritual, ritual. Unholy strength por aquí. Vale, tenemos siete de mana en total. Pues perfecto. Podemos hacerle un sinkhole, pero ya me da igual. Yo creo que le voy a decir algún terror a esto. Ahora que está girado y no puede regenerarlo... Vampiro de Senjir. No está mal, me han dicho. No está mal, se ha descartado esta cosa que no hace nada, ¿no? Pero viene hasta dos daños, pagando tres. Pagando cuatro primero y luego otros tres. Como os dais cuenta, hay un desnivel en esta época de Magic. Había un desnivel de las cartas increíble. Esto ya solamente es por placer. Wow, vaya palizón, ¿eh? Hemos salvado la ciudad con palizón, además. Dame todas las cartas. Black Lotus, Time Twister. Uf. Pero es que ya encontraremos este dungeon. Queremos ese Black Lotus, pero ya lo encontraremos. Prefiero las cartas. Nos dan diez vidas para la siguiente partida. Genial, gracias. Esto es una aldea, ¿eh? Este oasis. Sí. Nada que nos interese. Vamos a vender cartas malas, como estos Kobolds, por treinta. Guys Avenger, fuera. Fuera. Esta partida está morando muchísimo. Ya no queremos más Unholy Strength. El Time Elemental no es malo. No debes atacar ni bloquear con él. Puedes, pero no debes. Y para andar cuatro, lo devuelve un permanente que no esté encantado a la mano en su propiedad. Es que esta carta es muy buena. Nos la vamos a quedar. No la voy a vender. ¿Cuánto valdría? 120 vana. Esto fuera. Vale, perfecto. Vamos a empezar una misión. Y nos da cualquier efecto rápido. Querríamos algún terror más, ¿no? Pues ya tenemos cuatro ritual. No sé si podemos llevar cinco ritual. A ver. Bueno, miramos. Hay que derrotar al conjurador. Vale, perfecto. Tenemos un hechizo, el que nos da... ¿No? ¿Este? Vale. Podemos jugar un hechizo más extra. Creo que podemos jugar hasta cinco hechizos. O sea, que querríamos un quinto ritual, ¿no? En nuestro mazo. Tenemos cuatro. El quinto ritual nos podría venir bien. Vale, perfecto. Aquí pone. Siguiente partida. Menos dos vidas. Creía haber leído lo contrario. Vamos a ver esta parte que es lo único que nos falta de la parte norte del mapa. Y luego iremos a esta parte de aquí abajo. Ya lo dije en el vídeo anterior que lo íbamos a hacer. Mira. Un amuleto rojo para destruir la que está más cercana. Es que este es el peor hechizo de todos. Lo acabaremos consiguiendo a Manaxis Glade. A ver dónde está Manaxis Glade. Creo que ponía que estaba en el este, ¿no? No me da tiempo a leerlo. Aquí está. Justo al lado. No hay excusa. Venga, vamos a mirarlo. Venga, va. Vamos a comprar ese hechizo para coleccionarlos todos. Que tenemos ahora de sobra. Vale. Seguimos en la misma diagonal. ¿Eh? Ah, y a Manaxis Glade fue conquistado por el mago azul. Ya ni me acordaba. Nos jugamos todo esto contra su piedra mental. Claro, al tener conquistada la ciudad va muy por delante de nosotros. Vaya mano más mala. Empieza con un Serendiped Frit. ¿En serio? Le hace un punto de daño por turno, ¿eh? Así que este paralizar no le va a hacer gracia. Es buenísimo. Una de las mejores cartas de la historia de Magic. Fijaos qué dibujo. Qué bueno, quiero decir. Porque muchos dirán, pero ¿quién ha dibujado eso? Un niño. Factoría de Mirra. Es Riders. Y ojo que le quedan 8 de vida ahora. Le vamos a dar la partida con su propia carta. Eso sí. Estamos muy mal, ¿eh? O sea, no tenemos nada. Buah, menos mal que hemos ganado la partida gracias a su Serendiped Frit. Tercera isla. Al ser mono azul. Un muro. Bueno. Va a ralentizar un poco el proceso. Y nosotros solo tenemos mana. Mana y Rituals. Por cierto, ahora que me di cuenta. Llevando tantos Dark Rituals podríamos quitar alguna tierra. Pues hemos ganado la partida, creo, ¿no? Sí. Menos mal. No sé si recuperamos la ciudad. Sí, la hemos salvado. Era otro Asis de estos. Esto para la Mono Verde Stompy con Berserk y todo eso. Pero es que es imposible montarse una con 4 Berserks porque es muy difícil conseguirlos. Vamos a vender aquí cosas. La Fairware Stone está bien para el mazo de control. Mazo de control que lleva Citio Brass, Ancestral. Se puede montar una Pentacolor. Básicamente que lo tiene todo. Venga, va. Entonces, como he dicho. Vamos a ir a la parte de aquí arriba. Que esto no lo tenemos investigado. Y como estos dos vídeos iban a ser simplemente de exploración. Pagamos el oro. Porque estamos coleccionando los hechizos simplemente por ese motivo. Esto es un... algo. No nos ha dejado llegar a esa montaña extraña. Pero creo que esa montaña es algo. Nos jugamos un Dard Ritual y no se juega nada. Pero si os dais cuenta, estamos ya en un punto en el cual estamos ganando la partida casi de forma automática. A ver, aquí es tentador hacer pantano y paralizar este pollo. Pero es más tentador la Libraria. Me espera su turno para no tener que descartarnos. Y entonces ahora... Robamos con la Libraria. Él tiene ya mucho maná. Tiene dos pollos y dos bosques. O sea que... Tenemos nueve cartas en mano, por cierto. Jugamos pantano. Podemos jugar la Momia Ciclópea o un paralizar a una de sus aves del paraíso. Este es el dibujo de octava edición y creo que también es el de Gremios... Perdón, el de Ravnica, Ciudad de Gremios. City of Guilds. Que es la primera Ravnica. Y este es el dibujo de alfa. De alfa no, perdón. De beta. Creo que en alfa no estaba el ave del paraíso, ¿verdad? Que salió en beta, ¿no? Ya digo. O Momia Ciclópea o Paralizar. Difícil decisión. Voy a tirar un Paralizar a un pollo. Y pasamos turno, ¿vale? No robo ahora porque tendría ocho cartas en mano. Y al final del turno tendría que descartarme. Porque si tienes más de siete cartas en mano, tienes que descartarte hasta tener siete. Robemos. Vale, saca maná y juega un mamut de guerra. Robamos carta. A ver. Tenemos nueve cartas en mano. Jugamos tierra. Y a ver, aquí la cuestión. Podríamos... No sería locura. No sé muy bien qué hacer, sinceramente. Porque puede llegar a seis de mana y jugarnos alguna que troba muy peligrosa. No tenemos una respuesta clara contra ello ahora mismo. El Juno Nefrit podría bloquear al Guar Mamuth. Y haríamos el intercambio. Lo cual no estaría mal, dado que no tenemos ahora buen Removile. Pero no robaríamos la carta extra de la Librarie. Sin embargo, creo... Creo que es lo óptimo. Creo que es lo que vamos a hacer este turno. Ya digo, como mínimo nos sirve para bloquear a este Guar Mamuth. Esperemos que no nos haga... Ha pagado cuatro para enderezar el ave. Interesante. Pues... Pues, pues, pues... Vamos a tener que pagar. O sea, perder la criatura es peor. Creo. Vale. Jugamos tierra de turno. Y podemos jugar Momia Ciclopea o robar carta extra con la Librarie. Creo que vamos a robar carta extra con la Librarie. Bien. Puede que nos juegue una Fuerza de la Naturaleza. O alguna monstruosidad. Ahí está la Fuerza de la Naturaleza. Vamos a robar carta en busca de un Terror. Necesitamos un Terror, sí o sí. Estoy por no pagar. A buenas horas llegar a la Strip Mine. Jugamos tierra de turno. Esto pega de ocho arrollando. Voy a jugar Momia Ciclopea. Y lo mismo. Recemos por robar un Terror. Vamos a robar cartas extras. Él tiene que pagar un montón de maná, por cierto. Ha dicho que no paga el maná. En serio. Sí, sí, lo está pagando. Vale. Puede no pagar estos cuatro de mantenimiento que tiene, pero le haría ocho daños. Pues ese daño nos lo tenemos que comer. Este ataque nos lo comemos. Robamos carta extra. Que va a ser un Terror. O un Paralizar. Un Paralizar también estaría bien. Era un Pantano. Vamos a pagar el coste de mantenimiento. Jugamos tierra de turno. Y tenemos ocho cartas en vano. Así que... Tenemos que jugar. Momia Ciclopea. No nos llega para todo. No nos llega ya. Robar carta con esto. No nos sirve de nada robar carta ahora. No teníamos forma. No nos llega para robar justo un Terror. Porque no tendríamos maná suficiente. Aguantamos cinco de resistencia. Nos pasarían tres. Creo que hemos perdido. Si la máquina sabe contar, hemos perdido. ¿Vale? Vamos a robar ahora nuestro... Pues si robamos un Dar Ritual. Bueno, otro Pantano. Nos descartamos un Pantano. Págalos. Si ataca con los dos, hemos perdido. Ah. Pues ya no hay mucho que pensar. Nos moríamos. No nos moríamos. Podíamos bloquearle con todo y no moríamos. Y robamos el Terror. Creo que he metido la pata. Hemos vuelto a perder un Dar Ritual otra vez más. A ver qué es esto. Solrin. Black Lotus. Hombre. Duel de Creature. Enfrentarnos a la criatura. Vale. Este vídeo va a ser un poquito más largo. Pero va a merecer la pena. Puede que ganemos un Black Lotus. Hemos perdido... Y un Solrin. Hemos perdido un Dar Ritual. Pero lo vamos a compensar. Además el Dar Ritual ya hemos visto que es más fácil de conseguir. Vale. Podemos hacer... Seguramente lo más inteligente sea... Uff. Es que el problema del Sinkhole es que cuesta doble negro y se va mal con las Street Mine y las factorías de Misra. Como es seguro que no voy a atacar el siguiente turno, pase lo que pase, voy a jugar Pantano. Y voy a esperar que sea él a ver qué hace él. Vale. Esta partida es muy posible que la tengamos ya ganada con los Petatierras y S-Riders. Siguiente turno. Le petamos la tierra. Jugamos S-Riders. No juegues nada, por favor. Willow the Wisp. Bueno. Como no va a tener mucho mana... Como él no va a tener mucho mana... Es posible que no sea importante este Willow the Wisp. Mutación inestable. Y nos ataca. Vale. No está mal. Podemos hacer Tierra Ritual. Vamos a hacer Ritual y vamos a jugar el Vampiro de Sengir. Factory de Misra. Vampiro de Sengir. Atacamos con los S-Riders. Vale. Tenemos bloqueador. Vale. Halcón del Céfiro. Perfecto. Vale. Ahora sí. Otra Street Mine por aquí. ¿A quién? Vamos a petarle. O azul o rojo. Parece que va más al color azul, ¿no? Bueno. Y vamos a activar la Factory de Misra, yo creo. Se ha acabado pillado esto. Se nos ha rayado. Por favor, que se resuelva. Ah, vale. Si le das con la barra espaciadora sí que te hace caso. Vamos a activar... No, la Factory de Misra no vamos a activar este turno. La voy a dejar por aquí preparada. Atacamos con los dos. Este sí no nos hace dos daños. Hace doble block. Así que la vamos a matar al Alcón del Céfiro. Obviamente. Y listo. No es mal intercambio. Porque esto ahora ya cada vez es más pequeño. Ya solamente es un 1 o 2. Le podemos incluso bloquear con la Factory de Misra. Vamos a activarla, de hecho. Y vamos a bloquear. Yo creo que la inteligencia artificial, al no ver criatura, piensa que no hay criatura. Piensa que no hay criatura y por eso ataca. A ver, quiero bloquear. Pues no he conseguido bloquear. Así de cutre. Nos baja a 8 de vida, pero... Uf, demasiadas tierras, ¿eh? Demasiadas tierras estamos robando. Podríamos acabar pagándolo. Uf, otro Will of the Wisp. Este Paralizar está genial. Nos quitamos el bloqueador de en medio. Este se va a morir el siguiente turno. Activamos la Factory de Misra. Pues las Factoryas, la verdad es que hubo un momento en el que incluso pensé en quitarlas. Porque dije, va, es que como su manaín con oro nos fastidia un poquito la estrategia. No tenía mano negro para regenerar. Así que... La criatura se muere y nos convierte en un 5-5 a esto. Y esto está girado. Activo ya esto. Me da igual lo que robe. O sea, es irrelevante. Wow, Black Lotus. Wow, es que hay que farmear. Hay que pararse algunos vídeos y farmear. Vamos a la ciudad. Ya no recuerdo ni dónde estábamos yendo, la verdad. Ha sido tan espectacular. Dámelo. Obviamente hay que meterlo. Ya estoy casi hasta por meter mana azul también. Y... Oye, el Solrin también. Estoy plantándole meter mana azul y meter el Ancestral. Si tuviésemos una tierra negra azul, un Underground Sea, lo metía. Venga, va. Vamos a quitar por lo menos un pantano. Tenemos 11 y 2, 13, 15, 16, 18, 19. Demasiadas tierras. Pero me da miedo no robar mana negro. Y es que siempre ganamos con las factorias de Mishra. Digamos una cantidad de mana exagerada. Lo voy a dejar así de todas maneras. Wow, vamos a guardar la partida porque ha sido una partidaza. Hemos conseguido nuestro primer Black Lotus. Y ya podemos empezar a plantarnos e incluso meter un segundo color. El mazo está prácticamente terminado. Ah, mira, tenemos que defender... Perdón, matar a un conjurador. Y yo quería ver esta parte arriba del mapa, pero nos hemos distraído haciendo las cosas. Así que... Yo creo que vamos a ir para acá y vamos a ver si encontramos ese conjurador. Y bueno, yo creo que iba a terminar el vídeo. Ha sido una pasada. Este vídeo ha sido de los mejores. Doy por concluida la fase de farm. Yo creo que tenemos ya un mazo suficientemente competente como para ganar a cualquiera. Y vamos a ir ya a por los castillos de los magos. Ya tenemos localizados dos de ellos. A ver si encontramos el resto y vamos a ver ellos. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.